Si es el proyecto que busca la regulación de las cooperativas, fue derivado de la Comisión de Economía del Parlamento. El gremio que agrupa a estas empresas pidió al legislativo no demonizar al sector. Luego que el Congreso de la República, con los votos de la mayoría de Fuerza Popular, decidiera que el proyecto de ley que supervisa las cooperativas de ahorro y crédito sea devuelto a la Comisión de Economía, la Federación Nacional de Cooperativas y la SBS se pronunciaron por este resultado adverso. Yo creo que hay un desconocimiento de las cooperativas. Yo he escuchado en todas las bancadas, hay congresistas que no conocen bien las cooperativas. Dicen, por ejemplo, que las cooperativas lavan activos y eso lo generaliza, nos causa mucho daño. La FENACREP considera que no existe una lógica para regresar el proyecto de ley, ya que fue la misma Comisión de Economía y Producción con votos de la bancada de Fuerza Popular la que aprobó el dictamen, pero aún así mantienen la esperanza de que vuelva al Pleno. Aspiramos a que ese proyecto sea revisado en junio y vuelto al Pleno en junio por la Comisión de Economía y la Comisión de Producción. Con esta ley se le está dando la supervisión que la tenía la Federación. Entonces, la superintendencia va a regular, va a supervisar, pero va a tener como apoyo técnico a la Federación para que vaya haciendo la supervisión. Por su parte, la superintendencia de Banca y Seguros recomendó que la iniciativa sea revisada de forma expeditiva en la Comisión de Economía. Que pueda volver al Pleno para que sea aprobado. Es muy importante porque significa un mecanismo de garantía para todos los ahorristas. Existen más de 700 cooperativas a nivel nacional y solo 150 son fiscalizadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito.